La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina, que ya estamos aquí. Otra vez, otra vez. Otra vez, Clemence Lonis. Muy buenas noches, Elena. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver, vamos a empezar con el secreto de belleza. Eso, porque... Secreto de belleza, lo voy pillando en un libro, no me los invento. Ah. Ahí, entonces he pillado uno que dice, asegurando el futuro me quedé sin tiempo. Asegurando el futuro me quedé sin tiempo. Claro que uno está tan preparando todo el futuro, ¿qué voy a hacer después? ¿qué voy a hacer después? ¿qué voy a hacer después? Que no se da cuenta que ahora también está siendo. Es que no se puede estar todos los días pensando el día de tu muerte. Ah, bueno, pero ahí ya es una lectura un poco drástica. Pero ¿y qué es el futuro, sino la decrepitud y la desaparición? Bueno, 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 hay otras cosas. Entonces vamos a seguir hablando. Si empiezas a hacer el amor y ya estás pensando que se acabará, no puedes, te pones triste. Claro. Cuando hay que hacer las cosas como si fueran para siempre. Claro. Hacer como si fueran para siempre sabiendo que vamos a morir. Claro, pero es un saber que tiene que ser aceptado, ¿no? No podemos estar cada vez que nos encontramos sintiendo que pese a todo lo que disfrutamos juntos vamos a tener que irnos a hacer otra cosa. Porque también es eso irnos a hacer otra cosa, interrumpir, terminar el fin de semana para volver a ir al trabajo. Sí, pero yo veo que hay una posibilidad también para el ser humano es realmente pasar de una actividad a otra sin que haya ningún trauma, sin que haya eso me gusta, eso no me gusta, eso no sé qué. Son cosas que uno se ha planteado vivir por alguna razón, lo tiene que vivir o lo va a vivir o lo va a hacer, ¿no? Que es una cosa que no existe hasta que uno no lo viva, lo va a hacer y ahí le toca disfrutar, que toque lo que toque, que sea lo que sea. Que toque una teta al culo, por ejemplo. Claro, porque también es sorprendente la vida sexual, las cosas nos vienen con nosotras como un instinto, la sexualidad la vamos aprendiendo, por eso también aquí siempre decimos que ustedes van a aprender y nosotras vamos a aprender porque eso es algo que pasa siempre. Pero en muchas ocasiones uno está como rígido en los encuentros con los parteners sexuales, con las parejas. Y claro, porque es un... Porque el otro tiene otros gustos. Bueno, porque es diferente, pero que no solamente porque tiene otros gustos, sino también porque en el sexo, el aprendizaje de la relación sexual es compleja, es muy compleja. Que a veces porque es entre dos personas, cada una viene con todas sus fantasías, su familia viene con toda... Si viene con la familia me cortas el rollo. Bueno, pero que a veces están, claro, que digo que en el sentido que uno es varias personas... Y cuando se dice mamá, 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 mamá mía, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Corta el rollo? Bueno, de repente quien lo escucha, si se lo cree o si no se lo cree. Papito, ay mi papito, que bien me lo haces. Por ejemplo, pero entonces es como la... Claro, porque eso, el hablar, ¿no? Elena está diciendo que eso de hablar cuando uno está follando... ¿Es bueno o es malo? Ay, bueno, mucha gente dice que eso le excita. ¿Y otras? Y otras también. Bueno, hay algunos que se inhiben, pero porque la represión está ahí pululando siempre. Bueno, pero no la vamos a eliminar, Elena. Ya sabes, va a estar ahí acompañándonos. Como un invitado en la cama. Tú quédate aquí y te cita. Déjanos a nosotros. ¡No mires! ¡No mires esto! ¡No mires! ¡Oh! ¡No mires! ¡Oh! ¡No mire! ¡Oh! No juzgues. Claro, no hay que juzgar. Para disfrutar no hay que juzgar. No hay que juzgar. Y luego hay que olvidarse. Porque evidentemente el sexo, el encuentro con el otro siempre tiene tiempo. No puedo estar todo el tiempo haciendo eso. La realidad va a venir a tu puerta y te llama por mucho que estemos gozando. Por eso también el tiempo del enamoramiento no es eterno. También se va modificando y va construyéndose otro tipo de relación. Pero ese tiempo que uno se está encontrando en ese encuentro con el otro y está disfrutando, ahí tiene que darse rienda suelta y lo que se produzca ahí. Porque siempre va a ser algo humano. Aunque a veces uno sienta, estoy gozando como una bestia. ¡Ay, soy un animal, gimo! Y solo quiero gemir. Pero ¿qué pasa? No es un animal. Si crecimos viendo las fábulas. No, para llegar a eso, ya es el resultado de un gran trabajo. Lo primero que... Que no se cosa así ni... ¿Quién no se excitó viendo un animal follar? Bueno, pero que no es... Pero... Sí, cualquier movimiento no puede excitar. Hasta la silla, te mueves en la silla y dices... ¡Ay, qué estante! Que somos muy sensibles. Claro, que no sean... Pero si usted que va conduciendo, no se cita nunca. Si se cita uno con las frases... Y las bicicletas, las bicicletas son todo maravilloso. Por eso va tan contenta la gente de la bici por el sillín, ¿no? El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas. 91 55 96 436. Llámanos. Yo pensaba, ¿no? Cuando trajiste ahí lo del enamoramiento... Y de poder pasar la fase del enamoramiento... A la fase de construir un amor. ¿No? ¿Cómo? Porque digo que muchos no pueden. No pueden. Se termina el enamoramiento y ¡pum! La relación se termina también. Pero a ver, ¿qué es eso de construir un amor? Porque, vamos a ver... A mí se me viene la película. Se me viene la película que están los dos... Al lado de un río, en el ocaso... Paseando y eso es el amor. Bueno, pero eso... La vida no es así. No, la vida no es así. Esto es un paseo, ¿no? Esto es un paseo al borde de un lago. Muy agradable. Con buena temperatura y buena compañía. Sobre todo si están conversando. Una cosa es eso. Otra cosa es transformar la relación amorosa. Es decir, del enamoramiento... ¿No? Que suele ser lo que unen a las... A las personas al principio. Para después poder fabricar un amor. Es decir, que... Al principio parece que no hay que hacer nada. Que en el enamoramiento ya estamos hipnotizados. No hay que hacer nada. Que la hipnosis ya nos tira uno hacia el otro. Pero después... Pero en la hipnosis solo hay uno y otro. No intervienen más personas en el fenómeno hipnótico. Por eso. Entonces cuando de repente se diluye, digamos, el enamoramiento... ¿Qué pasa? Entonces me encuentro con que el otro... Primero, yo no era lo que pensaba. El otro no era lo que pensaba. Pero... ¿Y qué hago? ¿Lo tiro todo? No. Invitas a más personas. Le hemos dicho. Bueno. No rompe el enamoramiento. No, porque justamente descubrir al otro ya es una gran aventura. Sí, pero tienen que intervenir otras personas en la relación. No digo la sexual, que están todo el día pensando en lo mismo. Tienen que pensar que en ese enamoramiento a uno solo le apetecía estar con la otra persona. Claro, por eso. Pero eso no puede ser bueno para la salud. Sí, pero yo creo que si uno con el otro propone ahí un proyecto o algo, ya estarán otros. Si hay alguna acción, digamos, en lo social, en la realidad, que sea más allá de la relación sexual, que no... Pero a ver, ¿el amor qué tiene que ver con el sexo? ¿El amor qué tiene que ver con el sexo? Claro. No, no tiene nada que ver. Se puede disfrutar, no hace falta amar al otro. Bueno, pero si tienes buenas relaciones sexuales, algo le querrás, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que sí, porque en el sentido que si él saca partido, digamos, si cada uno de los dos goza... Le saca un brillo. Claro, si cada uno goza de la relación, ahí hay amor, porque hay una entrega... Aunque digan que no. Aunque digan que no. Hay uno que se entrega al otro para permitirle que goce y el otro hace lo mismo. ¿Y los follamigos pueden estar incluidos en el hotel? Por supuesto, por supuesto. Digo, porque hay un amor que muchas veces, ¿no? Uno confunde amor con necesidad, primero. Entonces, como siento que necesito al otro, entonces siento que así lo amo. Pero eso es con la mamá, cuando yo era un bebé. Bueno, y los besitos eran así. ¡Ay, mi niña, mi niña, qué bonito! Eso es lo que decían a ti, ¿no, Elena? Entonces, pero, claro. Y después hay otro amor que siento. Siento amor, siento que me atrae, siento que quiero estar con el otro, siento eso que viene, siento que estoy con él. Claro, es todo sentir. Claro, es todo sentir. Y el amor no es sentir. No es sentir porque entonces cuando es el día que siento otra cosa, ¿qué pasa? Entonces, ya no lo quiero, ya rompo todo. Mucha gente hace eso. Una vez que empieza a sentir o que no se puede asentar en una relación de pareja porque no sabe dónde más siente. Con esta, con la otra, con este, y entonces están perdidos. Bueno, están haciendo una tabla Excel con el índice de excitación y de sentimiento con cada uno. Mira, con este siento esto. ¡Ay, pero con este! ¡Ay, he sentido más y lo que re más! ¡Claro, pero la segunda vez ya no fue lo mismo! Entonces, claro, están perdidos. Todo el día. Cuando lo que tienen que ver es con qué persona me conviene lanzarme a la vida para compartir una vida. Me conviene, pero entonces somos unos utilitaristas. Bueno, en alguna parte, pero conviene para fabricar algo, aunque sea una familia. Bueno, porque si no, salen cada familia que encontramos por ahí. Claro, porque se han basado sobre el sentir o sobre la necesidad. Lo mismo que la necesidad, hoy te necesito y mañana encuentro uno mejor que me va a dar más. Entonces, lo voy a necesitar más. Entonces, ya cambio. O si no, el sentir, que el sentir es muy aleatorio. Tío, además, hay días que me levanto con un sentir, a las dos horas tengo otro sentir. Pero eso tiene que ver bastante con el secreto de belleza que decías al principio. Porque si se trataba de construir un proyecto de futuro para tener tiempo, porque el tiempo es aquel único tesoro que tenemos en la vida. No es el dinero, no es... Es el tiempo de la vida que es limitado para cada uno. Pero que no lo podemos ver. Claro, no lo podemos ver, pero sí podemos proyectar. Es decir, podemos proyectar o comprometernos para trabajar para nuestros deseos con otras personas. Y eso, como tú dices, va estableciendo los compromisos, los lazos de amor, los lazos del goce también. Porque el goce no solo viene, como a veces decimos, situaciones morbosas, sorprendentes, que acontece con una persona desconocida o determinada. Pero hay otro tipo de goce que es el que viene en la permanencia, en permanecer haciendo algo. Va dándote un sentido a esa relación, a ese placer que uno tenía pintando o escribiendo. Que el goce no es solo la sensación de voy a pintar, es por el goce que me da. También hay otro goce de ir viendo cómo el sujeto se va transformando en ese trabajo a lo largo del tiempo. Cómo el amor o la relación que establecimos con esa persona la vamos a ir construyendo y vamos a ir conociéndola como es en función de la vayamos viviendo. Entonces es otro tipo de goce, más humano, más histórico, casi es como una escritura que luego nos va a permitir ver cómo era nuestra vida la otra persona, sino cómo sabemos también qué vida tenemos. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Hoy hablando de los sentimientos, porque a veces escuchan las conversaciones y conversan de lo que le ha hecho fulanito o menganito, como si fuera un relatado de cotillear, como si eso fuera la vida de uno, los sucedidos. Y eso es lo manifiesto. Pero ahí está también el trabajo del psicoanálisis, el trabajo donde es construir a través de las palabras otra forma de hablar, otra forma de pensar las relaciones. Claro, es un espacio nuevo que ganas en la vida. Porque aquí estamos hablando de sexualidad, pero es para la vida. Es que el amor no solo es aquello que acontece en la habitación, sino es la vida que uno vive. Como tú también me comentabas en otro momento, que no hay un camino compartido, aunque vivamos en la misma casa o digamos que tenemos el mismo proyecto. Cada uno vive un proyecto vital diferente. Claro, claro, que tú tienes una relación conmigo y yo tengo otra relación contigo. Y los oyentes otra, con cada uno de nosotras. Claro, y que no tiene nada que ver. Que no compartimos. Que no compartimos. Pero donde nos podemos llegar a alcanzar, a tocar o tener la ilusión, incluso cuando te entiendo, te entiendo. No, es una ilusión. No podemos entender al otro porque cuando él dice árbol, dice una cosa que no es lo mismo que para ti. Cuando dice tronco, ni te digo. Y cuando dice amor, y cuando dice te quiero, y cuando... Eso, una cosa totalmente diferente. Podríamos decir que la excitación no es tanto lo que te diga el otro, sino como tú lo tomes y le devuelvas. Porque a veces la otra persona te dice una cosa muy seria y tal, y tú se la devuelves eróticamente, y tú sacaste un provecho de excitación, que a lo mejor te excitas al otro. No porque son mías que son... O que yo las digo que son más mías que de otros. Yo también me sorprendo. Son una vez que están lanzadas... No son ni de uno ni de otro. Son del lenguaje. Una vez que están lanzadas, están para la realidad. Están para ahí. Y aquí, imagínate, que estamos transmitiendo, imagínate... Claro, que cada uno puede agarrar las palabras de lo que quiere a su conveniencia. Bueno, pues toca poner el puntito a la noche de hoy, pero mañana estamos aquí de nuevo, ¿no? De acuerdo, seguimos la próxima. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!